Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, y muy contento que pese a todo lo accidentado de la conexión, aquí estamos y podemos hablar. Sí señor, sí señor, sorteando la cuarentena y todas las dificultades. Mira, hablar de tecnología en el sentido de la ley de mensaje de datos, transmisión de información a través de estas vías digitales, es imposible sin tenerte a ti como referencia en cuanto a la labor legislativa que dio pie a muchos de los textos que hoy conocemos en Venezuela. Pero antes de hablar de eso, quisiera que nos comentaras tus antecedentes académicos y docentes para entrar, digamos, en un contexto ya de lo que vamos a hablar. Bueno, mis antecedentes académicos remontan al lejano año de 1977 cuando me gradué de abogado en la Universidad Católica. Y luego hice mi posgrado también en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Católica Andrés Bello. En paralelo trabajaba en áreas vinculadas con el derecho penal administrativo. Yo era jefe de la sala penal de la gobernación, manejaba, administraba una ley muy severa, muy terrible, tratábamos de humanizarla un poco. Y creo que lo logramos en la medida de lo posible, que fue la extinta ley de vagos y maleantes. Porque era una labor que las gobernaciones más o menos ejercían, similar al proceso de prevención criminal de los italianos. Pero esto no tenía control jurisdiccional y era una de sus grandes fallas, entonces había que ser muy cuidadosos. Luego, después de esa experiencia, pasé a la Contraloría General de la República, donde también en Derecho Sancionatorio tuve algunas labores. Fui directora de Vergoción Administrativa y fui directora, asistente del director general de la Contraloría, lo que sí me dio también un manejo mucho más amplio de todos los sectores que podía abarcar un control, no solo desde el punto de vista sancionatorio, sino desde el punto de vista preventivo. Y ahí aprendí la importancia de la prevención de los mecanismos de control interno para evitar y ahorrarse una cantidad de problemas para que no lleguen nunca a la esfera del derecho sancionatorio. Entonces eso me dio una visión sumamente interesante en paralelo. Yo estaba dando clases en la Católica, por supuesto en las áreas propias de mi especialidad, en Derecho Penal, Di Peligrosidad Social y Medidas de Seguridad, que era un seminario bastante novedoso para la época. También vi en algunos años enjuiciamiento criminal, que era como se llamaba en la época, que era clase de proceso penal, hasta que fui jefe de la Cátedra de Derecho Penal Especial durante más de 20 años. Ahí emprendimos una cierta reforma de los pensum para modernizarlos y tratar de que los nuevos delitos y las nuevas tendencias se pudieran incorporar al programa, porque lamentablemente el cumplimiento del programa no te permitía nunca llegar a la materia que efectivamente estaba ocurriendo en ese momento, en esa coyuntura. Entonces se trató de flexibilizar un poquito el programa dentro de lo posible, porque recuerda que los cánones de Derecho y Académicos son sumamente rígidos. Hasta que, bueno, después de la Contraloría, pasé al ejercicio profesional, fundé como un economista un escritorio económico jurídico, donde entonces fundamentalmente vino toda aquella coyuntura de los delitos penales bancarios, que se pusieron muy de moda. En paralelo al trabajo en la Contraloría, hice el posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Lelia Eden, que también me dio un poquito el bagaje de, bueno, ahí te dan clases de estrategia, de negociación, de planificación estratégica, de guerra, de conflicto, de muchísimos ámbitos, análisis de contenidos, análisis de coyuntura, de modo que también me dio una visión un poquito general de las cosas. Y hubo un curso, además, que yo reivindico mucho, porque fue, es un curso atípico, interesantísimo, que pocas personas tuvimos el privilegio de tenerlo, y fue los cursos de Luis Alberto Machado, del Ministerio de la Inteligencia, que se lo dieron a todos los jefes de división de los años 80. Yo para ese momento, como jefe de una división en la gobernación, pues tuve el privilegio de estar en ese curso, que fue algo sumamente interesante, porque aprendes a pensar lateralmente, aprendes a pensar un poco fuera de lo que te han introducido, fuera de lo que estás acostumbrado a ver como razonamiento lógico, por supuesto, sin perder la racionalidad, pero aprendes a pensar de manera un poquito original y un poquito novedosa. Entonces, hay como una amalgama allá que uno trae, ¿verdad?, de muchas cosas que le permiten, entonces, uno poner eso al servicio de algo, al servicio de unos alumnos, al servicio de un cliente, al servicio, inclusive, de tu propia sociedad, a la medida en que tú te incorpores a ella. Y entonces, luego, a partir del 90, usé toda esa crisis bancaria como experiencia, tuve varios casos bancarios delicados, terribles, o sea, el ejercicio del derecho penal del enemigo en su expresión más atroz. Creo que aquí, en esta época, se aprendió mucho de aquella, es decir, en esta época, por supuesto, han perfeccionado los métodos, pero ahí hubo una semilla terrible. Y ahí me quedó la inquietud, Roberto, la preocupación de cómo los abogados, los jueces, los operadores judiciales, quedamos en manos de los expertos. Es decir, quienes sabían de verdad, en el juicio, qué era cierto, qué no era cierto, qué era irregular o no, en el fondo, eran los técnicos, eran los expertos, y a mí eso me preocupó muchísimo, porque cuando los abogados comenzamos a estudiar y a percatarnos, no, esto es de esta u otra manera, encontrábamos con que los jueces y los fiscales, pues, no tenían, digamos, el mismo grado de conocimiento o de interés, o tal vez lo tenían, pero estaban abrumados por las circunstancias, y esto no les permitió actualizarse suficientemente en disciplinas que cada vez nuevas, que cada vez se fueron incorporando más al ejercicio del derecho. De modo que, con esta experiencia de estos 10 años, en el año 2000, surge la necesidad de un proyecto de ley de fraude electrónico, nos llaman para, de alguna manera, abordar esto y estudiarlo, nos llama la Asociación Bancaria y el Congreso de la República, que se hicieron una alianza allí estratégica, y cuando abordamos esto, nos damos cuenta de que esto no era un problema de fraude electrónico, es que había un problema de delitos informáticos en general, aquí había problema de hackeo, es decir, de penetración en cuentas, de violación de la privacidad, de pornografía infantil, es decir, había una gama de delitos muy amplia, y esto había que abordarlo, por supuesto, desde el punto de vista del derecho sustantivo, con mucha seriedad, desde el punto de vista del derecho constitucional, para no crear una ley que violara derechos procesales, derechos humanos en general, y por supuesto, una ley que fuera útil para combatir esto como último reducto, porque nunca la prevención está de más. Mira Beatriz, con esa exposición que acabas de hacer, yo creo que la dificultad de esta entrevista va a ser, todos esos temas, como digamos los metemos en una sola bolsita y los analizamos, porque ahí hay debido proceso, ahí hay parte penal, ahí hay temas incluso de privacidad, del derecho a la privacidad, ahí hay tema bancario, hay temas culturales, es más, es complejísimo, ¿no? Y hay un tema, es complejo, y hay un tema incluso de uso ético de las tecnologías, ¿no? Entonces, yo no sé cómo vamos a organizar esta conversación. Es más, ni siquiera sé qué nombre le vamos a poner, porque tiene que hablar mucho también con, digamos, el uso de las nuevas tecnologías, ese pudiéramos llamarlo como tecnología de la información y la comunicación, y su apreciación ética o consecuencias jurídicas, porque desde todos los puntos de vista es interesante. Entonces, quiero que para organizar un poco qué son el tema, cuáles son los temas que vamos a hablar, nos digas, digamos, cuál es el tema, el área de investigación más reciente que tienes, para, digamos, agarrarlo desde el punto de vista caliente, en lo que estás ahorita pensando, reflexionando de esta realidad que estamos viviendo. Bueno, exactamente, este, el último tema que mencionaste es el objeto de mis reflexiones y preocupaciones ahorita. Preocupaciones en el buen sentido. En el sentido de estar, este, tratar de identificar constantemente unos fenómenos para ver qué va a pasar con ellos. Porque, fíjate, ya, yo creo que la categoría delictual está más o menos completa. Nosotros tratamos, ah, bueno, debo comentar que en el proyecto de ley de delitos informáticos que tuvimos la fortuna de que fue aprobada por unanimidad, fue la última ley aprobada por el viejo Congreso de la República. Después de esa ley, comenzó, digamos, otra dinámica política y ya las fracciones políticas todas, bueno, se perdió la unanimidad y se perdió absolutamente la cohesión. Entonces, allí me acompañó la doctora Magali Vázquez González, que además también fue proyectista del Código Orgánico Procesal Penal. Yo trabajé más en la tipificación de los delitos informáticos, ella trabajó más en el sistema de penas, muy moderno, por cierto, pero allí hubo una mortificación importante y era que el principio de legalidad se respetara absolutamente, pero que al mismo tiempo, cuando tú haces un tipo penal, lo más cerrado posible, no te quedaras en algo que es de coyuntura. Es decir, como yo no puedo hacer un tipo penal abierto, yo no puedo prever cosas que van a pasar en el futuro. Bueno, nosotros tratamos de hacer una amalgama allí interesante y lo que nos fuimos fue a los orígenes y a la naturaleza de las cosas. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en este proyecto, ya estaban de moda los virus, o sea, estos anticuerpos que se introducen en los computadores y en las comunicaciones para en un momento determinado hacer daño. Nosotros nos planteamos el tema de decir, bueno, esto se llamará virus dentro de 20 años. Bueno, afortunadamente todavía lo conocemos como virus, pero ya podía llamarse de otra manera y si nosotros nos apegábamos a un vocabulario de la época, podíamos correr el riesgo de que la ley se hiciera vieja, se hiciera anacrónica en muy corto tiempo. De manera que entonces siempre se tuvo el cuidado de decir virus o sistema análogo o programa análogo, de manera de siempre ir a cómo funcionan las cosas y no al rótulo o a la moda que en un momento determinado tú le des a un fenómeno específico. Otro problema que tuvimos, que ahorita es motivo de mi preocupación con las tendencias a lo que voy luego, es cómo estaba de moda el spam. Y había algunos países, por ejemplo, en el estado de California, el spam, algunos jueces lo condenaron penalmente. A mí me pareció una aberración porque decíamos, bueno, un spam no es nada más que tú tienes un buzón en la puerta de tu casa y simplemente te meten 50, 100, 500 cartas diarias. Nadie está violando tu privacidad, nadie te está impidiendo dormir o hacer tu vida. Simplemente si tú no abres esa casilla, tú no vas a verte afectada. Entonces preferimos esperar a que la propia prevención y la propia tecnología le diera solución al spam, como en efecto fue. Y entonces no hubo necesidad de recurrir a una sanción penal para un fenómeno que abrumaba un poco, pero no tenía la entidad como para lesionar un bien jurídico, que era un poquito lo que no se podía perder. Entonces, el miedo que siempre nos ha dado es que las leyes no pueden venir de técnicos que sepan mucho cómo se enchufa algo, como decía el padre Olazo, los electricistas del derecho, y un técnico que identificó cuatro cosas y ahí sistematiza. O sea, no, una ley tiene que provenir del estudio de los principios generales del derecho, de los derechos de las personas, y por supuesto ver cómo las conductas lesivas tienen que ser entonces en un momento determinado castigadas, pero como último reducto. Entonces fíjate, a eso te voy. Ya las categorías de delitos consideramos que están todas. Hay tendencia a considerar algunos delitos como informáticos, como la difamación, la extorsión. Eso es falso. Esos son delitos cuya naturaleza nunca se ha perdido. Yo te difamo tal vez peor en el condominio de los vecinos que por una red social. En una red social probablemente a ti nadie te conoce y le llega un público que no te afecta. En cambio, la junta del condominio de tu edificio, pues bueno, no te saluda más nadie y te hacen la vida de cuadritos. Entonces hay una cantidad de tendencias de algunas personas que no dominan, digamos, los principios generales, que tienden a querer modificar porque al introducir el medio de comunicación tecnológico piensan que el delito cambia y no la naturaleza de las infracciones y de los bienes jurídicos que se lesionan son las que deben prevalecer como principio. En este momento, entonces, ¿cuál es el objeto de mi estudio? Primero, una cantidad de tendencias que son éticamente inadecuadas pero que todavía no podemos considerar delitos. Entonces yo las estoy estudiando, las estoy analizando para ver un poco para dónde va esto, qué tendencia vamos a tener. Y fíjate que estos usos poco éticos de la tecnología no se salva a nadie. Bueno, lo que llama más la atención son las grandes plataformas que manejan o administran contenidos que son fundamentalmente las plataformas informativas de opinión, redes sociales y también los buscadores mismos. Los buscadores tienen una influencia determinante. También las instituciones tradicionales pueden cometer muchísimos errores que lesionen intereses. Lo que pasa es que todavía no podemos considerar si llegan a la categoría de algo penal porque es un poco el tema de que las instituciones tradicionales se vieron obligadas a acceder a la web, a entrar a trompicones y bueno, a veces tú entras y no entras sistematizando, tú no entras respetando todo. Es como tú dices, yo me tengo que defender, yo nunca he disparado un arma, me tengo que comprar un arma porque bueno, porque estoy siendo atacado y tú en tu vida has usado un arma y te ves obligado a dispararla. Esto pasó mucho con las nuevas tecnologías que las personas en general se vieron compelidas a entrar en esto a juro porque si no se quedaban atrás en una cantidad de aspectos, no solo a un tema comercial, un tema de negocio, un tema que te quedas desconectado del mundo, de que no puedes hacer nada porque ya muchas cosas son online. Y la tercera categoría de, bueno, son cuatro en realidad, las plataformas, las instituciones tradicionales, los prestadores de servicios de pago, que eso es delicadísimo porque ellos tienen que tener protocolos muy especiales y muy superiores a los de los demás, porque ahí están tus datos bancarios, tus datos personales, es algo muy delicado, y al final los particulares. Y esos cuatro segmentos todos cometen una cantidad de errores. Los que a mí me llaman más la atención, para no hacer esto demasiado largo, son los que más estoy, digamos, en este momento analizando, son las plataformas que manejan o administran contenido. Porque tú estás, estamos viendo el fenómeno de la, el culto a la posverdad. El culto a la posverdad, que es un fenómeno terrible, desde los últimos 20 años, exacerbado ahora por las redes, ya tú sabes, ya no hay cánones, ya no hay una verdad absoluta, cada quien impone su punto de vista, y tú lo ves en política, en filosofía, en economía, en todos los aspectos donde tú vayas, hay una teoría que se contrapone a otra, a otra, a otra, y lo que hay es una gran confusión en la colectividad, porque no sabe quién tiene razón. Entonces, ese culto a la posverdad se ha exacerbado, y hay un fenómeno de, bueno, de dejarte llevar por la corriente, pero también hay un fenómeno intencional en que este culto a la posverdad está pasando por un fenómeno que va desde la dictadura del algoritmo, que el algoritmo es el que de alguna manera te está determinando entonces las tendencias y todo lo que diga el algoritmo es lo que se va a hacer, y hasta las fake news involuntarias y voluntarias, que es un fenómeno terrible, y todo esto en función de unas plataformas a las que hay que observarlas bien, y hay que ver hasta dónde, hay que empezar a interponer unos controles. La autorregulación siempre ha sido lo que más ha funcionado en Internet y ha sido muy sabio, pero llega un momento en que tú esperas, tú esperas, tú esperas, y cuando ya se desbordan las cosas, tú tienes que empezar a pensar en unas regulaciones y también, por supuesto, en algunas sanciones no necesariamente penales, pero sí esas sanciones arbitrales, como las que tiene el ICANN, sanciones que la propia comunidad web te la va dando, porque las personas que incurren en conductas éticas abiertamente conocidas, bueno, son rechazadas, la gente se conecta menos con ellos, hay cierto desprecio por ellos. El problema es que hay tanta masificación y hay tanta información que la gente en el fondo no sabe bien a quién seguir, con quién conectarse, con quién no. Este es uno de los fenómenos fundamentales. Y el otro fenómeno grande que me preocupa es también vinculado con los algoritmos, que es la creación de audiencias cautivas con fines que van desde la publicidad hasta la política, en la que toda la información personal que recogen de ti, que además no te la han robado, no te han violado tu privacidad, tú la suministraste voluntariamente, a lo mejor con una gran ligereza, pero tú lo hiciste y no puedes negar que diste acceso a todos tus datos. Y con toda esa información que tú has suministrado, se crean unos algoritmos que hacen un perfil tuyo que sabe más de ti de lo que tú mismo conscientemente sabes. Y entonces te empieza a llegar a tus computadores, a tu dispositivo, una cantidad de cosas, pero con el paquete y el lacito perfecto. O sea, el regalo perfecto soñado y ese regalo perfecto soñado pues puede ser una caja de Pandora, donde ahí están todos los demonios. Y bueno, es un tema, por supuesto, que todavía no se le puede dar ningún tratamiento, salvo el de la observación y salvo el de qué repercusiones está teniendo, digamos, personales, sociales, políticas, bueno, en muchos aspectos. De manera que ese es mi tema de preocupación en estos momentos. Mira, Beatriz, he estado atentamente escuchándote y yo creo que tú tienes la misma preocupación que tengo yo de que uno va a algún foro y habla de esto, entonces tienes un choque muy grande, ¿no? Tienes aquellas personas que han sido, digamos, educadas, instruidas en una idea de derecho como estudiamos nosotros. Yo también estudié con el Código de Enjuiciamiento Criminal y llegar a todo esto, entonces tú te consigues, a lo mejor muchachos muy jóvenes que están estudiando y por supuesto su cercanía al intercambio cultural que tenemos, lo entienden, digamos, desde el punto de vista porque es su realidad, pero entonces en la educación no te vas a conseguir profesores que entiendan lo que está pasando, ¿no? Entonces es un divorcio entre lo que yo siento vivo el día a día y cómo pretenden, digamos, imponerse ciertas categorías que no necesariamente tienen que ser vetustas, pero que chocan con el día a día. Me preocupa mucho. Mira, yo he visto esa evolución y ha sido interesante porque yo fundé, eso se me olvidó decírtelo, pues he sido profesora de posgrado en la católica también y yo fundé como en el año 2005, más o menos, una cátedra, que bueno, la hicimos de la nada, de cero, que es el Seminario de Delitos Informáticos. Y entonces ahí yo hice algunas trampitas, pues en el sentido de que ese seminario tiene 12 temas y de ese tema siete son tecnológicos y cinco son legales. Porque mi intención era que la gente entendiera cómo funciona esto, o sea, cómo, para decirlo muy coloquialmente, cómo le entra el agua al coco. Es decir, yo me encontré con alumnos que inclusive son nativos digitales, ya cada vez menos, gracias a Dios, porque son ya unos 15 años de cátedra en la que tú vas viendo cómo la gente cada vez viene, en esa encuesta que yo paso, cada vez viene con más conocimientos del tema. Sin embargo, tienen conocimiento como usuarios, Roberto, pero no tienen el conocimiento de qué está detrás del asunto. Y eso es fundamental. Si tú eres un abogado que pretendes defender algo, manejar un proceso, darle una respuesta jurídica a una situación que es tu rol en la sociedad, tú tienes que interpretar los signos de los tiempos. ¿Y cómo los interpreta? Bueno, conociendo que está detrás de las cosas, conociendo cómo operan los mecanismos. Entonces, yo me encuentro con alumnos que, por ejemplo, no saben qué es un sistema operativo o confunden un navegador con un sistema operativo. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que son básicas. Entonces, tienes la última tecnología de teléfono, la última tecnología de computador, pero ni siquiera manejas los términos y ni siquiera entiendes la naturaleza de la plataforma, de la aplicación, del programa, o de lo que estás aplicando. Entonces, eso es fundamental y por eso es que en el seminario, mira, hasta la historia de Internet, entonces, ahí se da economía, se da política, se da geopolítica, se da cuestiones militares, porque realmente Internet nació como una, bueno, nació en la Guerra Fría, nació como una herramienta militar. Y entonces, cómo de alguna manera el que la gente comprenda estas historias y además ve algo interesante, Roberto, mira, yo nací en una época en el derecho, cuando me tocó estudiar derecho, ya todo estaba inventado. Entonces, el derecho siempre me divirtió, me pareció interesante, pero el derecho tenía una dosis de aburrimiento y dice, bueno, aquí hay poco margen para crear y no sabe que hemos tenido el privilegio de encontrarnos con que el derecho tuvo un revolcón, el derecho tuvo que replegarse y volver tímidamente a reacomodarse, bueno, para cumplir su rol fundamental, que es el de organizar la sociedad, administrar los derechos de las personas y prevenir los daños entre las personas. Más nada, o sea, el derecho tiene funciones muy sencillas, pero que bueno, que son las que te garantizan la paz y la tranquilidad, de modo que por eso es muy importante que se conozca, o sea, que comencemos una labor educativa, inclusive entre nosotros los profesionales, mire señores, vamos a explicar qué es internet, vamos a explicar cómo nació esto, a mí me da risa porque mis ídolos, o sea, no son, yo soy penalista de origen, pero mi ídolo no es Carrara, mi ídolo es John Berner Lee, mi ídolo es Manuel Castells, es decir, son las personas que de alguna manera tienen una importancia fundamental en la creación e interpretación de unos fenómenos de los que ya dependemos como del aire, o sea, ya, ¿quién te puede vivir sin internet? En Venezuela, gracias a Dios, no, somos más estoicos porque aún sin ella todo el tiempo sobrevivimos, pero en el mundo, en el primer mundo, en el mundo civilizado, por decirlo, pues claramente así, mira, sin internet la gente verdaderamente tendría consecuencias debatadoras. Mira, así es, y nuevamente con esta intervención tuya, y no son cosas menores, o sea, saber la historia de internet y cuál es el sustrato, digamos, político que subyace, no es cosa menor, incluso, para poder entender todo esto que está pasando de códigos libres, de plataformas descentralizadas, de la propiedad de la información, o sea, son cosas, es más, y a diferencia de lo que tú estás diciendo de que el derecho llevó un sacudón, yo creo que lo que llevó el sacudón es la idea de la ley, el legalismo como manifestación de los estados, porque lo que estamos recuperando es la idea del derecho y la fuente principal, la voluntad, es decir, bien sea como contrato, la ley, digamos, particular, pero también la ley, digamos, como emanación del estado, no deja de ser la voluntad general y nuevas formas de generación, de consenso para crear las normas que nos rigen, o sea, son cosas que trascienden, digamos, esa educación tradicional que nos dieron, y allí yo quiero que nos comentes un poquito, claro, y allí yo quiero que nos comentes tú un poquito de cuáles son, digamos, los retos de la enseñanza del derecho, no del profesor, porque el profesor, digamos, va a ir a la par de su tiempo con las dificultades propias de adecuación de las estructuras a una realidad, pero el reto de la educación del derecho y los retos, digamos, éticos para ya marcarnos de manera, de una manera más global, los retos éticos en el uso de estas tecnologías. Bueno, empiezo por el tema educativo que a largo plazo es obvio que es el más importante. Yo creo que la carrera de derecho, lamentablemente aún, es la más limitada porque lo que nos enseñan es derecho al abogado, porque no todo abogado viene con cultura, en generaciones anteriores evidentemente la persona podía traer ya un bagaje por más joven que fuera y ese bagaje que traía le permitía entonces interpretar sus enseñanzas de una manera integral, pero tú encuentras como hay una decadencia tan grande en Venezuela, tú necesitas entonces al abogado formarlo cada vez con más urgencia, más integralmente. Yo veo, por ejemplo, que a los comunicadores sociales, bueno, los enseñan obligatoriamente a hacer una página web y tienen que aprender cómo se hace, o sea, porque un abogado no puede tener ningún tipo de conocimiento salvo que se lo busque por su cuenta en materia de nuevas tecnologías, tiene que llegar al posgrado de delitos informáticos dentro del posgrado a la clase de delitos informáticos dentro del posgrado de ciencias penales y criminológicas para tener una noción de cómo es esto, eso no puede ser. Entonces, hay un tema, por ejemplo, a uno le enseñan a lo mejor economía, sociología, pero mira, a veces tienes el lujo que tienes algunos profesores insignes que se toman la molestia también de enseñar a los alumnos en estas áreas, pero tú tienes al abogado que enseñarle nociones de política, de filosofía, de economía, pero en serio, no una clasecita marginal de modo que apruebe, sacó 10, ya la pasó, entonces tiene que haber algo que incentive, que la persona entienda que si no tiene la base general, si no tiene una cantidad de conocimientos de otras áreas, no va a poder conectar el derecho con la vida, no va a poder conectar el derecho con los problemas y va a ser un abogado más, porque ser un abogado excepcional no es ser el más famoso ni el más importante, no, ser un abogado que cada caso y difícil y complicado fue un caso que no lo desentrañó leyéndose una ley o un libro, sino que lo desentrañó razonando, pensando, resolviendo un nudo que nadie lo había visto antes, como pasa, pues debe haber pasado infinidad de veces en tus casos, y donde de alguna manera el pensamiento innovativo es el que contribuye a la solución de un problema y un problema, digamos, de manera integral, entonces eso es algo que hay que tratar de inocular, el tener un poquito más de formación integral, un poquito no, bastante formación integral, entonces reducir un poco en el pregrado las especialidades y dar un poco más de conocimientos generales acerca de ciertas cosas e inclusive, mira, nociones hasta de ciencia, de ingeniería, o sea, es decir, es que los abogados le tienen mucho miedo de los números, pero tú tienes que saber, bueno, cuando dices, bueno, mire señores, hay un algoritmo que nos está echando broma y no tiene implicaciones jurídicas, bueno, y que es un algoritmo, mire, ni idea, no sé, o sea, mire, es que hay un tema de un correo electrónico que, bueno, y que es un correo electrónico, o sea, mire, un correo electrónico, o sea, hay una cantidad de elementos que la gente tiene que manejar, internalizar, para luego poder aplicar la herramienta jurídica. Ya va, y te interrumpo rapidito, es que, y lo peor es que se quedan en una superficialidad de que el correo electrónico es nada más eso que está allí, entonces le dejan todo a una labor, bueno, que el experto es el que lo diga, entonces caemos en el mismo círculo de que entonces la apreciación de lo que es derecho se la estás delegando a un experto, cuando en realidad esa apreciación tiene que ser jurídica, ¿no? de lo que viene atrás. Es más, eso que tú dices es tan así, Roberto, que te voy a poner un ejemplo, que además eso yo lo pongo en clase porque hay millones de ejemplos de estas cositas, por ejemplo, ¿por qué un correo electrónico pasó a ser tan fidedigno y pasó a ser un elemento que da fe pública? Porque los paquetes que viajan en el correo electrónico tienen una peculiaridad, ellos los envían, digamos, el servidor que los envía, ellos se pulverizan, se separan, ellos se vuelven miles de paqueticos, viajan por distintas vías, por todas las vías que ellos consigan y luego el receptor los recoge y se unen y si falta uno, si por alguna casualidad uno de esos paqueticos no llega, no llegó el correo, no llegó jamás, de manera que cuando el correo te llega tú tienes la certeza absolutamente fidedigna de que eso está allí, es tangible y puedes hacer algo con eso. Te voy a poner el ejemplo distinto, tú sabes la señal de DirecTV a veces ocurre que hay lluvia y a ti te llega la imagen pero te faltan unos cuadritos, te falta un pedacito de nariz, un pedacito de boca, bueno, la señal llega pero todos los paqueticos a veces no llegan, bueno, esa es una señal que por supuesto no puede dar fe pública porque está llegando de una manera no completa, entonces la integridad que es una de las propiedades fundamentales para tú generar ahí derechos la tiene el correo electrónico y no la tiene una señal de DirecTV. O sea, tú tienes que saber eso, Roberto, para poder manejarlo en un problema jurídico. Es un tema de abogados aunque los abogados no sientan que es así. Si tú no vas al origen de las cosas no puedes resolver los problemas de las cosas. Mira, la ventaja de este formato que estoy usando yo de la conversación es que es así del todo amical, sin ninguna estructura definida, entonces podemos mutar más o menos por donde va la conversación. Una de las mutaciones que me gustaría hacer por ejemplo es que date cuenta que cuando utilizas la expresión de delitos informáticos eso es como le llama la atención a la gente. La gente le encanta una cosa penal y un CSI y una cosa de esas y yo más bien yo personalmente yo soy este prófugo de todo lo que tenga que ver con penal y todo ese pocotón de cosas policiales porque ¿qué pasa? Tenemos también un mito del Estado un mito de que la fe pública la tiene que dar es un registrador un alcalde un juez un registrador un notario un juez o sea el hecho de el mito de la ley el mito del funcionario el mito del Estado el mito del delito electrónico es decir que querámoslo o no somos presas fáciles de un Estado policial entonces ahorita con el hecho de la pandemia tenemos graves 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 riesgos frente a regímenes totalitarios que van a utilizar no solamente la excusa de la pandemia sino de la tecnología para poder digamos perpetuar esos sistemas delictuales que son la tiranía ¿no? Eso creo que también es importante rescatarlo y meterlo en estas clases que se están dando porque en definitiva van a lo que estamos hablando el uso ético de estas de estas tecnologías y frente al mayor potencial y en efecto violador de derechos fundamentales que son los Estados ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira si te bueno primero te voy a aclarar algo yo he ido muy pocas veces a la policía y estoy graduada desde el año 77 el derecho penal no es policial lo que pasa es que como todo pues todo depende como sea yo me especialicé en derechos penales económicos financieros informáticos y mercados capitales y hay un campo del derecho que es muy bonito y que yo se lo aconsejo incluso a los jóvenes es el derecho penal preventivo o sea al penalista muchas veces la gente lo llama cuando está metido en un problema y tú el penalista que debe ser un estratega tuyo tú lo llamas preventivamente para no meterte en problemas y para que no te ataquen y eventualmente prevenir una cantidad de cosas entonces hay muchas grandes organizaciones que por ejemplo ejercen control interno cuidan sus procesos tratan de que sus procesos no tengan fisuras de que sus procesos no violen ningún derecho de manera porque de ahí a que te lleven a la vía penal o te traten de extorsionar pues es un paso bastante corto entonces por eso te digo que depende un poco de si la gente se dedicó a homicidios a violaciones o algo o se dedicó en el derecho penal a un área un poco más corporativa o un poco más de defensa de los derechos de los ciudadanos este por ejemplo con estos temas de privacidad que veo que tú lo has tocado un poco y es muy interesante donde de qué manera también hay que orientar a las personas yo te asomé una idea hace un momento la privacidad es un problema también de prevención o sea si yo de alguna manera he dejado en evidencia una serie de datos personales míos una serie de cosas pues va a llegar un momento en que yo no tengo cómo reclamar entonces es posible que alguien se haya valido de una fuga que yo misma propicie o de una actitud ahí sí puede haber por ejemplo participado te pongo un ejemplo un empleado que usa el correo electrónico que le asigna una empresa mira la empresa está obligada a informarle que este correo es de la empresa pero es obvio que si el correo la terminación es no sé qué cosa punto com me nombré la empresa la persona debe saber que ese correo no es suyo entonces uno que debe hacer evitar colocar cosas personales en ese correo porque ese correo no va a ver un administrador de un sistema que no es nada mío que a lo mejor puede ser de enemigo mío y puede filtrarlo puede hacer algo con esa información entonces yo soy muy partidaria de que tú tienes que aplicar la ley penal como último reducto pero tú tienes que hacer toda la debida diligencia personal corporativa social en general primero para educar a la gente en el sentido que maneje sus cosas de una manera que se vuelva casi impenetrable impenetrable no es nunca en tecnología nada es impenetrable pero caramba tú reduces los riesgos hasta el 90% si tú tienes una conducta apropiada y si tú no te vuelves loco cada cosita que sale hay un programa de reconocimiento facial para ver cómo me voy a ver yo cuando esté viejo bueno ya yo no tengo que hacérmelo porque ya yo sé cómo me veo con esta edad pero entonces qué ocurre bueno imagínate tú que tú estás exponiéndote voluntariamente nada más y nada menos que un programa de reconocimiento facial que va a ser la llave y la contraseña para abrir una puerta una caja fuerte es decir entonces hay cosas que la gente hace entonces ese caramba es que hay que aplicar los derechos porque el Estado señores del Estado claro que nos podemos cuidar si sabemos cómo manejarnos apropiadamente por supuesto sin excedernos demasiado pero teniendo los atrevimientos necesarios en el ejercicio de los derechos ciudadanos no sé si me no sé si me explico hay que tener ese balance yo lo estoy captando y yo estoy disfrutando muchísimo este intercambio de ideas porque pocas personas de verdad que vengan desde la formación jurídica lo van a entender de una manera tan fluida y por otro lado yo estoy muy muy triste porque el tiempo se nos pasa entonces tantos tiempos tantos temas que hay no podemos desarrollarlos mira Beatriz bueno sí bueno y así es y bueno pero queda abierta esta posibilidad para nuevas nuevas conversaciones mira no te vas a salvar no te vas a salvar de poder postular y promover a tres personas profesores en el área digamos de esta que estamos hablando sea penal sea de nuevas tecnologías que quieras escucharlos aquí en esta plataforma y compartir con nosotros sus reflexiones bueno te voy a postular a dos yo creo que es infaltable el doctor Alberto Arteaga que además además de su condición de profesor su condición de decano porque tú me tocaste el tema de la educación y yo creo que ese es un tema en el que tú deberías profundizar y el doctor Arteaga que fue decano y yo así profesor y es una persona que maneja como nadie en los físicos generales de derechos y la otra persona sin duda es la profesora Magali Vázquez González mi compañera en la redacción de la ley de delitos informáticos pero además una educadora en cine fue directora de posgrado de la Universidad Católica y actualmente es la secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello de manera que yo creo que ambos como son personas además con un gran bagaje en todos los temas puedes explorar con ellos la educación desde el derecho y puede ser un programa interesantísimo como todos los que has hecho seguro que los contactaré ya con la doctora Magali he adelantado unas cosas por supuesto uno cree que tenía más tiempo cuando arrancó todo esto de la pandemia y vemos que los días tampoco alcanzan incluso encerrados en la casa pero bueno aprovechamos de hacer este tiempo algo digamos productivo y que podamos intercambiar estos conocimientos excelente y te felicito por la iniciativa Roberto porque estás visibilizando y aireando el derecho que estaba un poquito empolvado mira gracias Beatriz de verdad por tus palabras por tus reflexiones y bueno este va a ser los primeros de muchos encuentros que esperemos tener para poder promover estas ideas seguro con el favor de Dios muchas gracias a ti Roberto un placer hasta luego chao chau chau chau